María Blasco sitúa a la ciencia como la única herramienta fiable para los retos futuros en su nombramiento como doctora honoris causa por la Universidad Internacional de Valencia. Un reconocimiento que la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas quiso compartir con su equipo tras 25 años de trabajo de investigación. Invertir en ciencia es fundamental, la ciencia es lo que cambia el mundo, lo que nos hace avanzar como humanidad, es la única herramienta fiable para afrontar retos presentes y futuros. Lo hemos visto con la pandemia COVID-19 y yo creo que ha sido una demostración del poder de la ciencia, de poder responder rápido a una situación de crisis global. La científica alicantina reclamó en su investidura más protagonismo para la mujer en la ciencia, ya que solo representan el 30% de los investigadores que lideran su grupo propio. Ante esta realidad, Blasco fue pionera en demostrar la importancia de los telómeros en el cáncer y en estudios relacionados con el envejecimiento, según reconoce la rectora de la VIEW, Eva María Giner. María Blasco, como mujer científica, pionera, líder en su campo, es un referente para toda nuestra facultad, de Ciencias de la Salud y para el resto de las facultades de nuestra universidad, mujer, científica, relevante, con nombre internacional, trayectoria. Todos estos méritos la han ubicado en una posición de prestigio internacional y en un referente para todas aquellas jóvenes que se sientan atraídas por la investigación.